Bueno, pues un gusto tener en la línea telefónica a Guadalupe Hernández, colega del Salmantino en Salamanca, portal muy exitoso en esa ciudad, líder de opinión pública ahí en medios digitales. ¿Qué tal, Guadalupe? Buenas tardes. Hola, Arnoldo. Muy buenas tardes. A tus órdenes. Pues muchísimas gracias que nos tomas la llamada. Fuiste testigo directo de todo lo que ocurrió en Villagrán. Creo que lo importante es que se recuperó el cuerpo de Héctor Antonio. Finalmente su familia pudo tener algo de tranquilidad. Pero esto no estuvo exento de lo que llamamos actitudes innecesarias de enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad, guerras ahí de vanidad. Platícanos todo lo que viste, la noticia. Comparte con el auditorio de Zona Franca si eres tan gentil, Guadalupe. Claro que sí, Arnoldo, con muchísimo gusto. Mira, platicarte. Todo empezó desde el día jueves. El día jueves este pequeñito cae a este pozo que todavía nadie se explica cómo es que están estos hoyos, porque nos dicen que no es uno, que hay muchísimos. Y bueno, todo, como te comentaba, empezó el jueves. Más sin embargo, nosotros, como el salmantino ya directamente, a petición de los mismos familiares del pequeñito Toño, pues acudimos el domingo a cubrir la información, ya que absolutamente nadie le había mostrado interés a esta nota. Al decirte absolutamente nadie, le estoy hablando en cuestión de las autoridades, tanto municipales como estatales. Pero, y creo que ni los medios, digo, tomando el calibre del asunto, ¿no? Así es. Yo lo reconozco. Había un solo medio digital. Yo había estado siguiendo la nota por cuestiones de traslado. No había podido acudir yo a Villagrata. Sin embargo, al momento en que me lo pide la familia, pues ya no me podía negar. Y atendiendo el servicio que siempre nosotros damos, pues acudimos de inmediato a Villagrata. Oye, Guadalupe, pero incluso recuerdo que alguno de estos días el presidente municipal dijo que él dudaba que el niño hubiera caído al pozo. Exactamente, a eso voy. Llegamos nosotros el domingo, platicamos con la mamá del niño, que obviamente dijo tres palabras, se puso a llorar, ya no pudo hablar más. Y la que nos atiende es una de las abuelitas del pequeño. Y nos platica toda la historia. Donde más hacen énfasis es que las autoridades no les creen que el niño estuviera allí. Que inclusive uno de los tíos del niño se arroja al pozo porque él asegura haberlo escuchado gritar y llorar, pero no le creen. Y esto, Arnoldo, desgraciadamente, inclusive provocó pleitos entre las dos familias, la familia del papá y la familia de la mamá, que están separados. Entonces esto fue una cosa bastante grave porque yo llego el domingo, llegamos el domingo aproximadamente a mediodía, y lo único en la autoridad que había ahí era una patrulla vigilando el pozo. No había nadie más. Ningún rescatista. Nada, nada, nada. A ver, entonces, ¿por eso recurren a llamar a los bomberos de la Ciudad de México echando mano de algún contacto? Exactamente. Ahí es donde nos dice la familia, saben que nosotros ya contactamos a los bomberos y a los topos vía redes sociales. Ellos nos dicen que ya vienen y para esto ya en el Salmantino nos observan y ven la nota, rescatistas de Salamanca, gente también preparada para este tipo de situaciones, todos ellos petroleros. No de organizaciones ligadas a cuerpos públicos de seguridad, sino... Nada. Todos independientes, ellos se organizaron, me piden que los acompañe, yo voy, los llevo, los ubico al lugar y al momento de llegar el policía que está ahí los deja acercarse, sin embargo les dice que le permitan hacer una llamada y después de 15 minutos, 20 minutos les dicen que se tienen que alejar porque Protección Civil del Estado no permite que nadie se acerque al lugar. Entonces tampoco pudieron hacer nada desde el domingo estos siete trabajadores petroleros... ¿Y Protección Civil no estaba haciendo nada? Nada, nada, no había nadie. Nomás acercaron el lugar y ya... Exactamente, era lo único que estaba ahí y bueno, pues nosotros nos retiramos aproximadamente ocho y media, nueve de la noche del domingo y para el lunes que regresamos, ya el lunes ya habían llegado los bomberos, los bomberos llegaron de la Ciudad de México, llegaron a las cuatro de la madrugada y desde las cuatro de la madrugada empezaron a trabajar y ellos en sus declaraciones nos dicen que cuando ellos llegaron tampoco había absolutamente nadie. Para esto ellos empiezan a trabajar, a preparar el lugar para allá el lunes en la noche les dicen que tampoco ya pueden hacer nada. O sea, la presencia de los bomberos de la Ciudad de México sí ya despierta este celo y hace que se presente Protección Civil del Estado con todo su equipo. Para el martes es cuando ya está todo el show que tienen sus carpas ahí, que ya está Protección Civil, más sin embargo, yo el miércoles que fui, perdón, ayer martes que fui, se notaba a leguas que no sabía ni por dónde empezar. Lo único que sí es que le exigieron a los bomberos que se retiraran del lugar, los topos iban a hacer lo mismo, más sin embargo, la misma familia es la que les suplica que no se vayan porque en cuanto se fueran Protección Civil del Estado y las autoridades del Estado y municipales allá en Villagrán iban a dejar de hacer las cosas. Era lo que la familia sentía, Arnoldo. ¿No los atendía nadie de parte de Protección Civil del Estado a la familia? Digo, hasta una asistencia psicológica por la situación que vivían. Que nosotros nos hayamos dado cuenta, no, Arnoldo. La mamá del niño estuvo siempre ahí tanto lunes y martes y el domingo que nosotros y no había nadie. Absolutamente nadie que los atendiera. Hablaban con ellos, pero cada que salían de hablar con ellos los familiares salían más molestos, más enojados, porque en lugar de darles resultados o alguna idea, les decían, por ejemplo, lo último que les dijeron fue que la maquinaria para hacer otro pozo, que era lo que el lunes habían dicho que se iba a hacer, no la llevaban porque salía muy caro. Oye, lo que me dijiste al principio, que habían escuchado llorar al niño, o sea, la familia se queda con la idea de que con una actuación rápida hubiera podido rescatarlo con vida. Exactamente, inclusive uno de los tíos se mete, se avienta al hoyo, sin embargo, porque es un hoyo cónico, se va haciendo más pequeño, no puede ingresar más, siente que le falta el oxígeno y es infegrante de protección civil del municipio de Villagrán quienes lo sacan. Lo más lamentable de todo esto, Arnoldo, es que ellos siguen con esa idea de que el niño no está, idea que inclusive le tratan de vender a los bomberos de la Ciudad de México que hablaron con este joven que asegura que se aventó y le dicen, si el niño no está, dímelo, porque yo voy a arriesgar mi gente y te voy a evidenciar. O sea, con eso fue la primera plática que tuvo el representante de los bomberos. Sin ninguna certeza de nada, nomás el prejuicio de que la familia no desea la verdad. Exactamente, que era un pleito entre familias, esa era su teoría de las autoridades. Finalmente, el sábado ustedes estuvieron ahí transmitiendo en vivo por Facebook Live, se encuentra el cuerpo a través de un aparato óptico de una cámara que logra llegar hasta donde está, a una gran profundidad de Guadalupe. Lo encuentran a través de los trabajos de los bomberos, de la Ciudad de México, Arnoldo. Así es. Exactamente. Antes de que los corrieran. Exactamente. Ya después que localizan el cuerpo es cuando deciden que ellos ya no tienen nada que hacer ahí. Oye, y luego vimos este tema de muy mal gusto, de que se apropian del video de los bomberos y lo presentan como propia Protección Civil del Estado, digamos, ¿qué necesidad, no? Para mí, en lo personal, como medio de comunicación, Arnoldo, como integrante del gremio periodístico, es hasta una vergüenza porque estas personas de México, sin ninguna intención más allá de venir a apoyar, lo hacen, todo mundo, conocimos este video a través de las redes sociales de los de este bombero, Ismael, creo que se llama. Sí. Y ahora resulta que lo sacan en las redes sociales de Protección Civil del Estado. De verdad, es indignante y es avergonzoso como guanajuatense que a nivel nacional nos dejen en este papel. Finalmente, ya después de estas disputas, hoy fue rescatado el cuerpo del niño en la madrugada, ya con... A las cuatro de la mañana. ¿Cuatro o veinte de la mañana? Con una técnica que fue posible porque ya estaba sin vida, si no, no hubiera sido posible. Exactamente. ¿Nos platicas cómo fue? Hicieron varios intentos, los primeros fallaron, que sí lo habían agarrado, pero tenían miedo de poder romperle alguna extremidad o cualquier cosa. Entonces, lo que hacen a final de cuentas es llenar el pozo de agua para que el cuerpo flote y de cierta manera se acerque a lo que es la superficie y así poderlo sacar. Armando, esa fue la táctica que a final de cuentas utilizaron y que yo digo, en mi opinión, reconozco que no soy ni rescatista, ni personal de protección civil, ni nada por el estilo, pero mi sentido común dice que este tipo de acciones lo pudieron haber hecho pues no hasta el martes de la madrugada o miércoles de la madrugada, sino la tuvieron en esta situación a la familia tanto tiempo, que es lo más doloroso de todo esto. ¿Reconocieron al niño? Así es, sí, ya está reconocido, inclusive se habla de que se lo entregan a la familia esta misma tarde. Bueno, y finalmente, dentro de lo que ocupa esta tragedia, el tema de ahora sí que tapar el pozo, tapar los pozos, esta situación de... parece ser que son pozos clausurados por CNA, pero dejados ahí, no están cegados, no están tapados de ninguna manera y son un riesgo hasta para adultos, ¿no? Así es, los mismos pobladores de la zona dicen que incluso dentro de las zonas pobladas hay este tipo de hoyos, entonces sí, también sería un llamado que por cierto, también hubo personal de la CNA, pero se quedó como así en los dejitos para que nadie lo viéramos, nosotros lo pudimos detectar ya cuando íbamos de salida que estaba una camioneta de la Comisión Nacional del Agua y para... pues es el llamado para que chequen cuántos orificios de este tipo puede haber, ya que... pues ahorita fue un pequeñito, pero pues hay muchos y puede seguir ocurriendo. ¿Los terrenos de quiénes son, Guadalupe? Son particulares, es un terreno agrícola. ¿No están cerca de los que eran de la refinería comprados por el Estado? No, 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 inclusive estaban... estaban como que los iban a empezar a trabajar, estaban hechos los surcos, y todo, es un particular, es un dueño un particular. Oye, pues yo las felicito por el gran trabajo periodístico, por el extenuante trabajo de estar ahí pendiente de los trabajos, nos enteramos de muchas cosas a través de ustedes y por el trabajo en general del Salmantino. Gracias, Arnoldo, y no, pues también muchísimas gracias y muchas felicidades también por Zona Franca. Estamos en contacto, ¿no? Y estamos para servirte en lo que se les ofrezca, estamos a la orden. Un abrazo, Guadalupe. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Bueno, pues... Gracias.